El Barbada se estrenará la pretemporada con un partido amistoso de altura. El equipo entrenado por Jorge Regal se enfrentará al Deportivo de la Coruña en Monforte el próximo día 22. Será el primer ensayo de un equipo tremendamente ilusionante, con fichajes como los de Hugo García o Moisés Pereiro, y que tiene ocho partidos en el calendario de pretemporada ya confirmados. Lemus y Ourense B completarán el cartel del mes de julio. En agosto el Barbada se enfrentará a Arenteiro, Pabellón, Berín y Ayariz, antes de cerrar la pretemporada el día 18 con el partido de presentación en el campo de Oscar Riz.